¿No puedes? Patriz, esto es patita mío. Ya, ya. Ay, que me ha suspendido. ¡Cállate, cállate, cállate! Lo raro, lo raro. Esto es hipercable, hace la luz. Lo raro, lo raro. Pero, a ver, cuando un profe se ríe de ti, no lo hace en tu cara, ¿no? ¿A qué? ¿Cómo que no hace mi cara? ¡Nunca! Pero si no puedo tener más poca vergüenza. Pero él no lo hace también. Sí, pero no deja forma, ¿eh? No deja, pues, yo lo me ríe de ti, no lo hace en su cara. No, 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 no. El niño, quidado. Pues, yo me alude, yo, totalmente circunspecto. Pero, padre, que es lo que ha dicho. Que hace lo que ha dicho, al final habla con él. Que ha dado lo que grabamos. Ya, el último en el sistema, no hay otra en el sistema. Vamos a ver. Ya. Me piden que resuelva esta cuestión. ¿Vale? Puedo despegar, ¿eh? Entonces, para despegar X, tengo el paso primero, c, restando y ahora como no puedo pasar dividiendo lo que tengo que hacer es la inversa de a cuadrado por 2b menos 3 yo solo voy a hacer la inversa esto ya lo sabía a cuadrado voy a hacer a cuadrado a por a 1 por 1 1 por 1 1 por 4 2 7 como con la inversa de esta ahí son más saca el determinante primero, 1 hago el determinante ¿cuál es el determinante? de 1 menos 4 lo siguiente 7 más 8 15 ¿vale? ahora vamos a la matriz que era que yo cogí una matriz y ponía tasaba de aquí este y este y ponía tasaba este y este ponía este tasaba este y este ponía este tasaba este y este y ahora le cambiamos el signo a este y a este ¿vale? no, perdón sí, sí, sí no, le dejé al 2 ah, no, le dejé al 2 y después la tiene que poner trasfuerzo trasfuerzo ¿por qué este cambiaba el signo? porque hay que que la suma es infar la de la esquina es 1,2 que suma 3 entonces es infar 1 más 1,2 par no se cambia 1 más 2,3 se cambia 2 más 1,3 se cambia 2 más 2,4 se cambia y luego divido entre determinantes ¿y tomo tu vida? maestro 7,15 4,15 y ya os queda multiplicar esto con la inversa de a cuadrado con 2b menos c que es un falso lo podés dejar multiplicando por 15 y 15 o quizás, ¿no? 1 partido 15 es más fácil como lo dice él poner 1 partido 15 por hoy, hoy, hoy voy a hacer lo voy a multiplicar por ese enlace